En la pista, lote número 65, son 18 machos de levante viajados señores, el peso total para ellos es de 3.270 kilos, el peso promedio para cada uno es de 182 kilos, procedentes de otanche, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 1 y 36 de la tarde, lote número 65. ¡Gracias!